El día de hoy estamos en la puerta de la Dirección Regional de Educación Junín, lugar donde han llegado el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector de Educación, CITASE, el día de hoy protestan y estarían acatando también un paro. Bien, esto es una huelga nacional, es un reclamo que estamos haciendo al gobierno de turno, que inmediatamente apertura ese diálogo en la PCM, y porque las razones son de que en la Ley del Presupuesto Fiscal 2020 no se encuentra ningún derecho a favor de los trabajadores administrativos. Por eso hemos visto por conveniente salir a las calles y reclamar nuestros derechos. No estamos de repente tratando de menospreciar al gobierno de turno, sino estamos tratando de reclamar de que se respeten los derechos de los trabajadores administrativos. ¿Cuántos son los trabajadores administrativos que se ven afectados frente a la situación en la que están viviendo? Bien, los trabajadores administrativos a nivel nacional somos más de 46 mil trabajadores estatales del sector educación. ¿Y acá en la región Junín? En la región Junín somos más de 1.200 trabajadores entre institutos superiores y básicos. Bien, creo que el señor director ha tenido buenas disposiciones, estamos esperando la llegada del señor director para entablar un diálogo referente a los puntos que venimos reclamando en la dirección de la educación. Llámese el pago del tema de vacaciones, llámese el movimiento de personal, llámese el pago real efectivamente que nos adeudan también la 037 y así también las deudas sociales que a muchos trabajadores no vienen realizando el pago en nuestro sector. Muchos de ustedes me conocen no solamente de ahora sino de hace tiempo y siempre hemos estado luchando por las reivindicaciones no solamente de la parte administrativa, también de los maestros. Sabemos que han pasado tantos gobiernos y casi todos, por no decir todos, se han olvidado del sector educativo. ¿Por qué digo eso? Porque el presupuesto que se da de educación no llega ni al 3%, cuando debe ser de 6% a más y no habría este tipo de problemas. En cuanto al aumento que se quiere dar al sector de educación está en manos del ministerio, del MED. O sea, en conclusión, está en manos del actual gobierno. Otros aspectos, si hemos atendido a ustedes, hay testigos de los dirigentes. Nosotros en esta gestión de este gobierno regional, de Fernando Arihuela y de nuestro querido Vladimir Cerrón, hemos tenido esa delicadeza de atenderles a ustedes como debe ser, porque nuestra prioridad es educación y salud. ¡Suscríbete al canal!